Tu boca puede más que mi corduja y me tortura la tentación. Con solo imaginar que tú me besas, ardo e intensa, fiebre de amor, mi vida es una llama que se inflama al soplo de una raya de pasión y una ansia que no deja pensar nada, una ansia tormenta me arrastró. Hay algo siempre en mí, en nuestra boca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la puñalota enciende la pasión. En nuestra boca, mil veces he intentado cantarte, llevándome a esta siena tempestad, y yo, a ti con un corazón y soy de nada, y al rey que tuvo a mi cuerpo a besarte, y siento que te amo. El brujo del amor cambió mi sangre, detiene delante el corazón, y ahí va en mí la que es responsable, el ansia increíble, el poema que yo. Hay algo siempre en mí que me apasiona, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la puñalota enciende la pasión. En nuestra boca, mil veces he intentado cantarte, le dándome a esta siena tempestad, y yo, a ti con un corazón y soy de nada, y al ver el mundo aquí, vuelvo a besarte, y al ver el mundo aquí, vuelvo a besarte, muriéndome de amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!